Bueno, Sabana Grande, 84. Esto fue una cosa maravillosa que me sucedió en el jardín de mi casa. Les contaré el nacimiento de una flor de manzana. Amanece un día bello y tranquilo, oloroso a todos los olores maravillosos de mi cama. Salí al jardín y comenzó a salir el sol, brillando intensamente. Mis ojos quedan absortos, observando el nacimiento de una flor de manzana. Fue la flor más hermosa que yo haya visto en mi vida. Era tan blanca, tan blanca, que podrían alumbrar en la oscuridad más grande. Tenía unos reflejos color violeta, color dorado. Mi mente se transportó y empezó a girar. La flor duró cinco días en marchitarse. Y fue largando sus pétalos para venir un pequeño frutito verde como una esmeralda. Y aquellos bellos pétalos quedaron esparcidos por el suelo. Llegó una viejecita y al ver tanta belleza tirada por el suelo, los recogió y los puso en el seno. ¡Y qué maravilla! Aquella anciana empezó a rejuvenecer, llegándole una fortaleza increíble. De pronto pensó y dijo, ¿Qué hago yo con esta ropa tan anticuada? Después de ser una anciana recatada y pura, se volvió frívola, cifrinas y cumbianchera. Solo minifaldas, bermudas y paredes con taz. La manzanita seguía creciendo cada día más, y la anciana en su plena juventud. Un día volvió al jardín. Y qué sorpresa ver aquella manzana tan hermosa en su completa madurez. ¡Ay! Tan provocativa, tan rica. No resistió la tentación. La tomó, se sentó debajo del manzanán y la deglutó lentamente. Y qué tristeza, se fue desmayando y quedó inerte. Y en la mano cerrada, tres frutitas de la manzana. En el jardín se formó un alboroto. La gente corría y decía, No es esa la anciana, que desapareció hace tiempo. Pero miren la ropa que carga, el peinado, el maquillaje y las joyas. Bueno, sería que andaba mal del coco, pero hay que sepultarla, dijeron. La enterraron y sobre su tumba quedaron esparcidas las tres frutitas de manzana. Y aquellos pétalos, y aquellos pétalos, la noche se puso bella. Y la luna mandó sobre las semillitas un rocío de luz. Y las semillitas nacieron. Y creció un manzanal. Y aquellos pétalos brillan tanto como un universo de las estrellas más hermosas en forma de pétalos de manzana con lucecitas de violeta.